Del 20 al 24 de junio se celebra la Semana de Orientación y en esta ocasión se están llevando a cabo una serie de actividades tanto en las escuelas como en los colegios. Algunas de esas instituciones a nivel de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón comenzaron la semana anterior con algunas actividades y en esta se espera continuar. Se está celebrando del 20 al 24 de junio, sin embargo algunos centros educativos por una cuestión de orden a nivel de centro educativo están haciendo las actividades desde la semana pasada. Son muchas diversas las actividades, ellos están convocando toda la comunidad educativa, padres de familia, docentes, estudiantes y la idea e intención es que ojalá participen de ellos. La educación como una oportunidad es parte del tema. El tema de esta 42ª Semana Nacional de Orientación, que hay que hacer la salvedad de que se celebran todos los centros educativos, el calendario escolar lo permite, el tema es precisamente la educación como oportunidad para la autorealización, autoeficacia y el autoconocimiento. ¿Qué permite precisamente? Bueno, sabemos que la orientación lo que hace es permitir el desarrollo de habilidades en la persona estudiante y lo que hace precisamente la semana de orientación es resaltar que todos los procesos de orientación se dan con esa finalidad. Tenemos en consideración el autoconocimiento, que permite que las personas miremos hacia adentro para saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son aquellas oportunidades de mejora. Y a partir de ahí, la autoeficacia, que es precisamente darnos cuenta en que somos buenos si nos sentimos capaces de realizar algo correctamente y la autorealización nos va a permitir ese enganche para decir si puedo lograrlo, voy a llegar a hacer algo. Entonces, ese es precisamente el lema que el tema que se está trabajando en la Semana Nacional de Orientación y todas las actividades van a ir enfocadas en conseguir el objetivo de ese tema en sí. Los centros educativos llevan a cabo una serie de actividades para involucrar a la comunidad estudiantil. Los compañeros profesionales, yo estoy encantadísima, ellos me mandan los planes que van a hacer en las semanas, entonces hay diversas actividades, charlas, talleres. Podemos hablar también de que no son solamente como actividades aisladas, también hay una cuestión de seguimiento, de proceso, en donde el estudiante puede haber realizado algo hace unos días atrás y esta semana lo concluye, entonces puede haber juegos, puede haber incluso actividades que también fortalecen la convivencia que tanto se está necesitando en los centros educativos y que les va a permitir a ellos, pues obviamente, un momento de esparcimiento. También es importante mencionarles, los compañeros orientadores consideran mucho al docente para que sea parte de ese proceso. Nosotros no podemos trabajar aislados, no podemos trabajar solos y eso es una oportunidad en este momento. En la página en Facebook llamada Orientación MEP Pérez Celedón, se estarán publicando los trabajos que se están realizando en las diferentes instituciones.